La guerra es una de las experiencias más traumáticas por las que puede pasar una persona. No hay que confundirnos con la idea romantizada de los soldados que cumplen una misión con apenas unos rasguños y que superan cada obstáculo como si nada. En un ambiente de combate real a gran escala, ocurren cientos de situaciones que al presenciarlas o pasar por ellas, podrían dejar a casi cualquiera en estado catatónico y sin voluntad de vivir. Y por mucho, una de las experiencias más horribles relatadas por los afortunados o quizá desafortunados sobrevivientes es cruzar un campo minado y ver cómo tus compañeros simplemente de repente desaparecen en una explosión. O peor aún, que seas tú el desafortunado compañero. Todo este miedo es completamente justificado y es por eso que estamos aquí el día de hoy. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy examinaremos a detalle cuánto daño es capaz de causar una mina terrestre antipersona, así como también las variantes de la misma. Y si este video llega a... 400 likes, hacemos el video dedicado a las minas antitanque. Así es, ya pongo metas de likes en mis videos porque no me ando con mamadas y los bajo de volada. Como ya se la saben, hablaremos un poco de su historia antes que nada. Aquí no solo explotamos cosas, también aprendemos. Se le atribuye la creación de este artefacto a un oficial español llamado Pedro Navarro, quien las diseñó en el siglo XVI para volar en pedazos los muros de las fortalezas y castillos. Sin embargo, hay muy pocos registros de su uso y se desconocen los materiales para su creación. Al igual que por lo mismo que acabamos de mencionar, al parecer esto funcionaba más como un explosivo de demolición y no como una trampa oculta. Su aplicación como la conocemos surgió hasta la Primera Guerra Mundial y su funcionamiento se ha mantenido casi sin cambios, al menos en los modelos básicos. De hecho, su mecanismo es sorprendentemente similar al que podemos apreciar en los cartuchos disparados por armas de fuego y un poco al de una granada de fragmentación. Al igual que estas últimas, cuentan con una espoleta a manera de seguro para evitar su detonación accidental por algún movimiento brusco o incluso al ser golpeada justo en la superficie que de hecho provoca la explosión. Este seguro era retirado una vez que la mina se colocaba en el suelo y cubierta con una capa de tierra no muy gruesa, entre 4 y 2 centímetros. Dejando incluso un poco descubierto el mecanismo de acción, pero debido a las condiciones del suelo, este pasaba inadvertido. Una vez el artefacto quedaba fijado y un desafortunado ser vivo lo pisaba, ocasionaba que el resorte en su interior se accione contra una cápsula fulminante muy parecida a la que está en la parte inferior de los cartuchos. Dicho resorte es retenido por una variedad de sistemas de seguridad dependiendo del fabricante, ya sea gel de silicón, esferas de metal o un clip de plástico. En fin, y sea cual sea el mecanismo, estaba diseñado para romperse cuando un objeto lo suficientemente pesado pase por encima, lo que causaría que la pequeña carga explosiva detone en su interior. Y subsecuentemente encendiendo la gran carga de pólvora encargada de causar el daño esperado. El funcionamiento y camuflaje de las minas terrestres era tan bueno, que su mecanismo de activación pasó casi intacto hasta la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam y pues muchas guerras más. El poder destructivo de estos artefactos radica principalmente en su carga explosiva, pero fue cuestión de tiempo para que se desarrollaran variantes que aprovecharan mejor la onda expansiva que ésta provocaba. Así que iremos viendo cada una de las variantes por separado y determinando el daño que causa cada una. Primero que nada tenemos la mina explosiva convencional. Ésta depende completamente de la cantidad de material reactivo en su interior, el cual suele ser pólvora negra. Al momento de activarse, ésta proyecta una explosión y una bola de fuego hacia arriba. La fuerza de la onda expansiva puede ser tan fuerte que destruye los músculos y los huesos de la víctima que estén justo encima de ella, logrando arrancar las piernas e incluso dejar a alguien sin la parte inferior de su cuerpo. Recordemos que en una situación de combate, un soldado con heridas de gravedad es un soldado muerto, por lo que esto era más que suficiente para que él mismo fuera víctima de tiradores enemigos alertados por la explosión, o que también la pérdida excesiva de sangre y los shocks de dolor acaben con él. En esta clase de situaciones, y pues en realidad en cada una de las minas que veremos a continuación, el factor miedo era algo muy, muy importante. Esto para afectar a quien esté cruzando un campo minado. Cuando uno ve a su compañero volar en pedazos y aún seguir agonizando, muchos integrantes de la tropa se rehusaban a avanzar o incluso salían huyendo, debilitando las líneas de ataque. El radio de la explosión era relativamente bajo, llegando a causar daños permanentes en la carne hasta 5 metros de distancia, pero causando heridas por las rocas que salen disparadas y por la carcasa de la misma mina hasta 15 metros de distancia. Ahora imagínate que uno de estos dispositivos se acaba de activar y tu mejor amigo ya no existe. Te das cuenta que estás en medio de un campo minado, sin la menor idea de qué dirección tomar para no ser neutralizado. Pronto la mina explosiva evolucionó y se comenzaron a desarrollar minas de fragmentación. Esta, además de estar rellena de una carga explosiva, estaba diseñada para que su estructura se fragmentase en cientos de trozos de metal afilado, además de también contar en su interior con varios trozos de metralla. El objetivo de esta nueva y mejorada arma era causar el máximo daño posible a los objetos cercanos de quien detonara la misma. Los fragmentos expulsados a enorme velocidad eran capaces de incrustarse y penetrar la carne de una persona hasta 50 metros de distancia, pero aún tenemos que tomar en cuenta la variabilidad de la explosión, por lo que podrías resultar herido aún estando a 60 o 70 metros de distancia, lo que incrementa su letalidad muchísimo si la comparamos con la versión anterior. Eso también tenía como propósito causar un efecto dominó, donde los soldados heridos e inundados por el pánico cayeran al suelo o intentaran huir, activando así más de esas trampas, lo que causaba que un pelotón de hasta 30 soldados pudiera ser eliminado casi instantáneamente. Pero aquí no es donde termina el ingenio y el sadismo armamentístico. Pronto el ejército alemán concluyó que para sacarle más provecho a esta arma, deberían de lograr que detonase fuera de la tierra, por lo que se diseñó la mina S. o también conocida como mina saltarina. Lamentablemente no encontré información, algún plano o hasta una imagen borrosa para determinar su funcionamiento, ya que conseguir que una cara explosiva considerablemente pesada se eleve entre 90 y 180 centímetros para la época era algo bastante impresionante. Pero lo que sí pude encontrar fue que al momento que esta salía del suelo explotaba liberando igualmente cientos de trozos de metralla, pero no lo hacía a 360 grados como podríamos imaginar, sino que el daño era dirigido en una dirección concreta. El hecho de que esta saliera de la tierra daba la oportunidad a que casi toda la metralla llegara a los objetivos y a los soldados enemigos. Primero ocurría la explosión, que era muy similar a la mina tradicional, pero al estar expuesta y no resguardada bajo tierra, esta podía cubrir hasta 10 metros con una onda expansiva letal, e inmediatamente liberar sus municiones metálicas en un ángulo de aproximadamente 60 grados, en la dirección en la que se haya colocado. Dichos fragmentos podían causar enormes lesiones hasta 60 metros de distancia, pero sería peligroso estar cerca de una explosión así hasta 100 metros. Por lo general era colocada hacia atrás, de esta manera sería activada por uno de los primeros soldados de la línea y causando daño a sus compañeros atrás de él. Como ven, cada uno de esos artefactos era y son capaces de acabar con la vida y el futuro de una o varias personas de un solo golpe. Y digo que aún porque a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas prohibió la fabricación y colocación de minas en el año 1997, aún quedan miles de estas regadas y ocultas por el mundo, y que lamentablemente se cobran la vida de personas inocentes que desconocen que están viviendo en un campo minado. También quiero aprovechar para desmentir algo que hemos visto en muchas películas varias veces, y es la creencia de que cuando pisas una mina se escucha un clic, avisando que la mina está activa y que si retiras el pie podría explotar, dando la oportunidad a la víctima de pedir ayuda o ingeniárselas para escapar. Esto es completamente falso. Al momento de que se acciona el mecanismo en su interior, debido a la fractura de lo que retenga el sistema de resortes, esto golpea el material fulminante instantáneamente, o sea, explotas. En la vida real, si pisas una de estas cosas, estás muerto instantáneamente, o al menos mutilado y herido de gravedad. También me faltó mencionarles la cantidad de peso requerida para activar estos artefactos, y aunque varía dependiendo de cada fabricante, este suele ser entre 1 y 6 kilos de presión. Para que te des una idea, el puro peso de una bota militar ronda el kilo con 300 gramos, por lo que no importa qué tan despacio y tranquilo camines, si tienes la mala suerte de pisar una de estas cosas, esta se activará sí o sí. Hoy solo cubrimos los más comunes de esos dispositivos, pero existen variantes aún más violentas, donde se utilizan agentes químicos, agujas radiactivas, y explosiones dirigidas únicamente a la amputación de las piernas. Pero eso lo dejaremos para otro video, ya que no quiero que este sea demasiado largo y pesado. Y bueno, esto sería todo de mi parte por el día de hoy. Recuerda que si te quedó alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y la contestaré con gusto. Un agradecimiento especial a los comandantes de este mes, y claro también a los sargentos que me apoyan para poder traerles este contenido más fácilmente. Si tú también deseas unirte al escuadrón, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte mis nuevos videos. Yo soy Sierra, y me despido.